Originalmente, originalmente se había determinado que se iba a hacer un aislamiento, inconcebiblemente la población protestó porque hay que explicar de nuevo que el virus, este virus no se transmite por el aire, que no se transmite más allá de un metro y que la población tiene que tener temor a ese tipo de contaminación. Yo me sorprendí ayer cuando el ministro de defensa dijo que no se iba a hacer esa área de aislamiento porque realmente esa era una idea que tanto el ministro de salud como nosotros habíamos expuesto anteriormente. Rosa Chupani fue abordado sobre el tema previo a encabezar la presentación de un sistema de monitoreo de la administración pública orientado a medir el grado de desarrollo de la gestión hospitalaria.